Un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, ya te vereamos todos, un cumpleaños feliz. Aplausos, no, espera, aplausos silencioso de María. Un aplauso con la cabeza de María. La otra, otro cumpleaños feliz para la otra tarta, y más fuerte, una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo a vosotros! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tabla! ¡Tabla! Un aplauso, ¿no? ¡Tabla! ¡Tabla! ¡Cumpleaños feliz!